Sube, sube como la espuma, la fiebre de la guailía purimeña Y lo bailamos en el norte, centro y sur de mis queridos Perú Pisa, pisa, valiente, chanca Y saludamos a los cuatro mayordomos de la guailía del año 2023 A la familia Soto Salas, a Chintipa del Rado, Vera Sevillano, Minga Serrano Y gracias por cultivar y el amor a nuestra guailía tabandina ¡Uepa ya! Cervecita blanca, tengo que cultivarla Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar Roque y con la ardalla, pura flama de mar La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Hachinkipadelagos hampit.... Hachinkipadelagos Apu cucuja Yاصl raise la jolla Hachinkipadelagos Apu Hachinkipadelagos Bucucuja Yアuwajan Romans París ¡Achínquipa delgados, taquichan! ¡Achínquipa delgados, tus chuchan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Como suena, como suena! ¡Gracias! 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 Oiga. ¡Gracias! 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 Las salas, las salas, las salas, si chayaramos pata, eso sí, un yurachis hay que ir. Sube, sube como la espuma, la fiebre de la guailía purimeña, y lo bailamos en el norte, centro y sur de mis queridos Perú, pisa, pisa, valiente, chanca. Y llegamos desde la cuna de la guailía Antapamba, el dúo Apurima.